Lo que Maza logró es que la próxima revisión del acuerdo se saltee y vayamos a una revisión más hacia fin de año. Es decir, tenemos como unos meses de no disgustos con el fondo, llamémoslo así. Y en el medio está la política. Quiero decir, en el medio el gobierno puede decir, soy un esclavo intelectual del FMI, así que voy a hacer todo lo que me piden que haga, aún así destruya mis chances electorales. El gobierno puede avanzar en esa dirección. No creo, no lo creo ni por Cristina ni por Maza que vaya a ocurrir algo así. Pero estamos en una situación muy frágil. Muy frágil. Ya ni digo lo que es la oposición. Algo más antipatriótico que la oposición argentina, no se puede creer. Hace una semana salió, hay un juicio muy grave contra YPF, unos fondos buitres que consiguieron el juicio que le empezó el grupo Eskenazi a la Argentina. Fue pasando de mano en mano, terminó en estos buitres, se fueron a un tribunal de Nueva York, le piden a Argentina entre 5 y 16 mil millones de dólares de reparación por la estatización de YPF. Yo quiero decir algo, no lo puedo dejar de decir, esto lo empezó el querido grupo Eskenazi, que lo metió Néstor Kirchner para que se hiciera cargo en parte de YPF, y terminan actuando como unos delincuentes más, hay que decirlo. No se puede seguir amparando un empresariado así. Son los culpables de que hoy tengamos un juicio gigantesco, nada más y nada menos, con los buitres, que han demostrado su capacidad de lobby en Estados Unidos, una justicia que no nos da ninguna garantía, no de imparcialidad. ¿Quién dijo que sean decentes aparte? ¿Quién dijo que son decentes? En un juicio en donde están en juego 16 mil millones de dólares, yo te digo, te pongo 500 millones de dólares en una cuenta en Suiza. ¿Qué fallas? ¿Por qué un juez norteamericano va a ser inmune a este tipo de cuestiones? Así que es una cosa tremebunda. Igual hay compañeros muy piolas, la gente de CEPA, Julia Estrada, han hecho muy buenas demostraciones de cómo YPF es importantísima para nosotros, y esta estupidez que ha dicho Patricia Bullrich, por culpa de los K, ahora vamos a tener que pagar nada. Está bárbaro. Igual es una masa de riqueza inconmensurable lo que se logró hacer rescatando YPF. Así que, aunque nos salga el peor de los mundos, que veremos cómo nos hacemos cargo en ese momento, de todas formas estuvo muy bien hecha la estatización. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.